Un saludo a todos, los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados e informados de lo que pasa a última hora. Una transición difícil de imaginar, las elecciones venezolanas se acercan y todo hace pensar que Edmundo González recibirá el apoyo popular para suceder a Nicolás Maduro en el poder. Sin embargo, la dictadura no se quedará de brazos cruzados. Recuerde dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de sus argumentos frente a toda esta noticia, frente a toda esta información. Estaremos muy pendientes y también no olviden dejar un me gusta también para apoyar nuestro contenido informativo. Muchísimas gracias y sigamos con esta información. Faltan 12 días para que los venezolanos se acerquen a las urnas para definir quién será el próximo presidente. Unos 21 millones de ciudadanos están habilitados para votar al candidato que mejor consideren. Tanto dentro como fuera del país, pero 5 millones de eso total no podrán hacerlo porque el régimen les impidió inscribirse en el extranjero. Solo pudieron actualizar sus datos, 69.000 del total que compone la diáspora en todo el mundo. Sumado a la abstención promedio histórica, se espera que sean 12 millones los que sufraguen. La carrera, de acuerdo a las últimas encuestas, parecería definida. El Mundo González alcanzaría el 58% de los votos, mientras que Nicolás Maduro conseguiría apenas un 14% de apoyos, de acuerdo a un sondeo hecho por ORC Consultores. De respetarse de la voluntad popular, la derrota del chavismo sería absoluta, inapelable e histórica. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día y sigan conectados con lo mejor de las noticias. Candidato, Maduro reanudó hace muy poco el diálogo con Estados Unidos para que Washington levante algunas sanciones económicas contra el régimen. ¿Por qué cree usted que Maduro hizo eso ahora? A muy pocas semanas de las elecciones, decidió volver a la mesa de las negociaciones. Mira, eso lo ha hecho en varias ocasiones. ¿Pero ganar tiempo para qué? Porque las elecciones son el 28 de julio, ya hay una fecha concreta. ¿Qué ganaría el régimen con estas negociaciones? Crear un clima distinto, dar la impresión de que se está aliviando la situación de tensión con los Estados Unidos. Nosotros tenemos más de 10 años sin relaciones diplomáticas normales con los Estados Unidos. No existe diálogo político, no existe cooperación y eso son circunstancias que en realidad afectan. ¿Pero usted cree, embajador, que Estados Unidos está haciendo lo correcto en participar en estas reuniones? Y si es así, ¿qué debería exigir Estados Unidos? ¿Y qué debería ofrecer o conceder Estados Unidos? Yo creo que lo que deberían hacer, como lo han hecho muchos en la comunidad internacional, como lo han hecho organismos y mecanismos como la Umbria Iberoamericana y todos estos mecanismos de la diplomacia multilateral, exigiendo respeto a las reglas de la democracia, a las reglas normales de la convivencia entre los países. ¿Estos Unidos hizo llegar ese mensaje? ¿Debería conceder el levantamiento de algunas sanciones a cambio de eso? No, no sé, no llegaría hasta ese punto. Creo que esas son situaciones que van aparte. ¿Usted personalmente ha hablado con algunos presidentes de América Latina sobre la situación electoral? Sí, he conversado con algunos de ellos. ¿Con quiénes? Por respeto a la confidencialidad de las conversaciones, no me atrevería a señalar con nombre y apellido quiénes han sido Perú, que ha conversado con varios de ellos y con su ministro de Relaciones Exteriores también. Varios de ellos, pero para estar claros en lo que estamos diciendo. Estamos hablando de presidentes actuales, no estamos hablando de expresidentes. Por supuesto, presidentes en ejercicio. ¿Y qué reacción encontró en ellos? Una disposición a que Venezuela discurra en un proceso de paz, unas elecciones que sean transparentes, que sean justas y que se respeten los resultados que vayamos a tener el 28 de julio. ¿Algunos con los que usted habló son presidentes de izquierda? Son presidentes en ejercicio. Candidato, María Corina Machado, la candidata opositora que fue inhabilitada y en cuyo lugar está usted presentándose para estas elecciones, nos dijo en este programa que estas elecciones no van a ser ni libres ni justas. Porque, nos decía ella, además de proscribir candidatos, el régimen no va a dejar que unos 4.5 millones de venezolanos en el exterior se inscriban y puedan votar y ha implementado varias otras trampitas. ¿Cuál de todas esas trampas o obstáculos es la que más le preocupa a usted? Bueno, mira, no es de poca monta el hecho de que 4 millones de venezolanos que han debido irse del país y que se encuentran en el exterior no puedan ejercer su voto, su derecho a elegir a su presidente. Eso es inadmisible en cualquier otra circunstancia. Y por eso es que decimos que estas son unas elecciones que no se celebran con las garantías que deben tener cualquier elección democrática. ¿Van a tener suficientes testigos de mesa ustedes, la oposición? Sobre todo en zonas alejadas, ¿no? Donde pocos veedores extranjeros creíbles van a llegar o van a poder ir. La información que yo manejo es que hay testigos en todas las mesas electorales. En el 100% de ellas habrá testigos nuestros. El tarjetón, la boleta electoral, ¿no? Porque vi el tarjetón y, bueno, parece maduro, sonriente. Trece veces, si conté bien, en las primeras dos filas superiores y usted está ahí perdido entre la multitud, entre una docena de otros candidatos más abajo en el tarjetón. ¿No lo va a perjudicar eso cuando los votantes lleguen a la mesa y voten? Lo importante no es la ubicación, lo importante es el respaldo de los millones de venezolanos que van a votar por mi candidatura y que van a llevar al éxito el 28 de junio. Candidato, ¿usted ha dicho algo así como que si gana consideraría una amnistía a Maduro y a la plana mayor el chavismo, como ocurrió en otras transiciones a la democracia? ¿Dijo algo así o yo lo entendí mal? No, recuerdo haber dicho algo así. ¿Ha dicho entonces que mi gobierno va a ser para todos? Bueno, eso sí, eso lo he dicho hasta el cansancio. Este va a ser un gobierno para todos los venezolanos, sin restricciones. Esto va a ser un esfuerzo para reunificar el país, para que todos los venezolanos se reencuentren, para que los que están en el exterior vuelvan a su casa y que vuelvan a darse un abrazo. Eso es un objetivo y un propósito que tenemos en mente. Bueno, ok, no le pregunto específicamente sobre el ejército, pero en términos generales, ¿usted en aras de una transición pacífica nombraría algún o algunos ministros chavistas en su gobierno? Va a ser un gobierno para todos, incluyendo a los que no piensan como nosotros. Eso es lo que nosotros buscamos en la reunificación del país, de que todos los venezolanos nos reencontremos y que nos demos un abrazo los que están en el exterior y los que viven aquí y que se han visto obligados a irse fuera del país. Si usted gana, embajador, ¿qué lugar le daría en su gobierno a María Corina Machado? El que ella desee, porque ella es una líder nacional que se ha ganado respaldo y la opinión pública la apoya en todas sus acciones. Ella es una líder que tiene el respaldo de muchísima gente en Venezuela, se ha ganado el cariño y el afecto de muchos venezolanos y lo vimos ayer en la caravana que hicimos de punta a punta de la ciudad de Caracas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.